Yo por mi parte, por ser india, yo me siento bien, porque yo soy indígena, me siento orgullosa. Yo quisiera que nunca olvidara eso, siempre mantenerse, como yo, indígena de por allá, igualmente con mis hijos, con mi familia. No conseguí trabajo en mi tú, porque yo soy indígena de por allá, igualmente con mis hijos, con mis hijos. porque allí es muy caro, toda la comida, muy caro, 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 mejor, no tenía plata, cómo mantener a mi hijo, cómo sacarle adelante, por eso yo me vine de por allá, de mi club Aupés. Prácticamente vine sin pensarlo nada así, cogí a mis hijos, me vine con el avión de los soldados, me trajeron gratis con mis hijos, y aquí me llegué, pero no sabía dónde llegar, me tocó dormir debajo de un puente, porque no tenía familiares acá en Bogotá, prácticamente, y poco a poco iba conociendo así una señora, me ayudó, me ayudó con mis hijos, prácticamente me consiguió un trabajo para yo poder sostener a mis hijos. Sí, nosotros nos vimos hace rato, pero todos nos confiamos por acá. Pues sinceramente estoy cerca, en el 2010 fui, en el 2012 vino otra vez, nueve años allá y ocho años acá. He cambiado mi forma de pensar, de vestir, de con quién andar. Convino a lo de allá, cuando estoy allá, convivo con así, me comporto como son los de allá, y cuando estoy acá soy diferente, para socializar mejor con los de allá y con los de acá. Se sabe que más de uno lo toma burla y antes se dudan de cómo se visten las costumbres, en la casa de pensar, más de uno lo pese igual. Ya empezaba ya a conocer familias de por allá, mi hermana, así. Acá, si me vienen acá a visitarme, nos reunimos, hacemos quiñapira y tomamos, ¿sí? Yo más extraño por allá porque allá reúnen, ¿sí? En la casa, en el barrio. Todos, todos vamos, nosotros hacemos chicha, preparamos quiñapira, muñica, casabe, y todos reunimos entre las barrios, nos vamos a tomar y a bailar el carrizo. La comida, porque era lo que más me gustaba hacer, era lo que haya, eso es las comidas casi diarias, íbamos cuando ahí teníamos sed, íbamos y tomamos chive, era lo que probaba. Pero casi la mayoría de eso, con agua y farina, no con el pataba ni nada de eso. Pues, viendo todo eso, me deja recordar, como hace dos años no estoy por allá, entonces, me hizo recordar todos esos nombres y eso. A mí, por ejemplo, me manda mi mamá, ¿sí? De por allá, pues, uno nunca se le olvida porque uno quiere mantener, pues, no olvidar la típica comida de mi, tú, como ser yo indígena, ¿sí? El casabe sale de Yucabraba, ¿sí? Y preparamos en arena, con esto, del almidón sale de eso. Nosotros tomamos esto en chive, mojamos, o si no, comemos así. Quiñapira es el pescado, se echa agua, el pescado y el ají, y sal. Se hace solo el ajícito, se come con casal. Con casal. Que el ají esté molido de esto, miren. Esto se llama vía. El vestido de Muntucano, que es el supiro, es de una senera de mayor red. El color negro, que significa lo que somos nosotros, la naturaleza propia de nosotros, y el color rojo la fortalece en nosotros. El color negro va pintado con una sangre de un árbol, que es de coromboro. El color rojo es pintado de color achiote. Entonces, nosotros le decimos como ya, el tucán, de un árbol, el tucán en su móvil, son hojas de coromboro. Es uno atrás de una de sus pies. Lo que es el vestido para las niñas. Como ven, no está pintado color, por lo que demuestra la pureza, ¿ves? La naturaleza de las niñas. Si las niñas están creciendo, entonces, ya cuando comienza adolescente, se van a poner unos de esos colores que se ven de ahí. Estos son elaborados por señoras, ¿verdad? Igualmente, unos vestidos, unos señoras que saben el color rojo y conoce el turismo. Aquí este barrio, a mí me reconocen como indígena. Y yo siempre le digo, yo soy de por allá, ¿sí? Yo nunca digo mentira, yo soy de... Yo siempre le digo, yo soy de Mitubaupes, y me presento, ¿sí? Para que a mí me respeten a mis hijos, ¿sí? No, solo por ahí unas tres amigas, porque los demás... ¿No? Sí, no les comparto algo así, ¿no? Porque a veces uno no le conocen y lo tratan mal a uno, ¿sí? Y la gente, pues acá, en este barrio, a mí ya me conocen. Porque son, no sé, es que cada cabeza es un molde y pues piensan muy diferente, ¿sí? Pensan que los originales son, ¿sí? Las peores cosas del mundo. Por eso no se los conocen. Pues sería bacano que ellos también supieran todo lo que no ha vivido por allá. Siempre mantener lo que yo soy, ¿sí? Lo que yo hablo, todo. Mire, yo como estos, yo soy de... Ustedes son de por allá, prácticamente nacieron ellos por allá. Que piensen y no sean racistas con las personas que son indígenas, porque todo el mundo somos igual. Simplemente que tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de pensar. Que analicen. Pues que tratan como uno es, ¿sí? Como uno es indígena, ¿sí? Todos merecemos respeto. Bien. Científico. Bien. Vamos. Este es el final de la semana. Vamos a ver. może Kerry pachecoira con unaiesis feriemma. Col否rees. Gracias por ver el video.